Si estás viendo la vértebra C7, aquí tiene la T1, puse una aguja a la izquierda, y ves que la medicina sube un poquito para aquí, pero no sigue, y tampoco baja mucho. Entonces, aquí si estás viendo la raíz del nervio C6, perdón, C7, T1, C7, T1, la izquierda, pero no está subiendo la medicina, eso quiere decir que hay algún tipo de obstrucción. Quiere decir que en un futuro va a tener que inventar aquí arriba, pero aquí arriba no hay espacio. Si tú ves aquí, mira, no, no hay nada, mira el espacio aquí, pero aquí arriba no se ve nada. Entonces, ahí es donde estás teniendo los problemas tuyos, eso se llama una severa estenosis espinal, spinal stenosis, ok. Más probable que la próxima vez voy a tratar de subir aquí arriba a ver qué hago, pero te vas a mejorar mucho con esto. Me dijiste que lo sentiste a los bombas, que es aquí abajo. Sí, sí, no me estás a hacer aquí. Perfecto, ok, bueno, felicidades. Los quiero mucho, ok. Yo sé que sí, cuídense muy bien. Gracias. 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 Gracias.